Bienvenidos a las cápsulas formativas de INTECAP. Mi nombre es Juan Carlos Valdés, formo parte del Semillero de Profesionales y hoy conoceremos la función reemplazar en Excel. Comencemos. En nuestro paquete de Microsoft Office Excel, la función reemplazar básicamente lo que realiza es una sustitución de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. La cual nos permite reemplazar desde un carácter o más de acuerdo con lo que le indiquemos en nuestros argumentos. La posición del carácter donde queremos que inicie y el número de caracteres que necesita ser reemplazado. A continuación, les mostraré un pequeño ejemplo de la función reemplazar en Excel. La sintaxis de dicha función es la siguiente. Le daremos igual, luego la palabra reemplazar, abrimos paréntesis, indicamos el texto original que en este caso vamos a indicar la casilla, la cual queremos hacer referencia, luego punto y coma o coma acorde a la versión de Excel que tengamos instaladas dentro de nuestra PC. Hacemos referencia a donde va a inicializar, que es el número inicial, punto y coma o coma. El número de caracteres que vamos a reemplazar. Este número de caracteres es algo muy importante porque es la cantidad de caracteres que deseamos reemplazar. En el caso si tenemos Juan, Juan tiene cuatro letras. Entonces, el número de caracteres va a ser cuatro y va a inicializar en uno. Y por último va a ser punto y coma o coma y vamos a hacer referencia al texto nuevo. Este texto nuevo lo único que va a hacer son los caracteres que vamos a reemplazar por el texto original. Bueno, vamos a iniciar. Dentro de Excel hay un diccionario de funciones para dicha aplicación o dicho programa. Dentro de ello se listan tres cosas importantes y encontraremos lo siguiente. En este diccionario de funciones ha sido creado para considerar las funciones disponibles en Excel 2016. El segundo se encontrará un listado de funciones, el cual consiste de cuatro columnas, donde está la categoría a la que pertenece, su nombre en español, su nombre equivalente en inglés y una descripción corta de la función. Por último, en este listado se incluyen las funciones de la categoría compatibilidad, ya que Microsoft recomienda utilizar las funciones equivalentes creadas para la versión más reciente de Excel. Verificaremos la función que nos interesa, que en este caso es la función reemplazar. Nos aparece el ejemplo claro, el ejemplo de función reemplazar, que ya tenemos elaborado para dicha explicación. Como nos podemos dar cuenta, en la casilla E7 tenemos la palabra Pedro, la cual será sustituida, en este caso, como tenemos resultado, por la palabra Juan. En la casilla E8 tenemos el apellido Hernández, el cual será reemplazado y dará como resultado la palabra o el apellido Valdés. Y por último, tenemos una fecha o una serie de números, la cual será reemplazado por 120390. Bueno, para hacer dicho reemplazo, tenemos que elaborar o tenemos que hacer referencia a la función reemplazar, en donde realizaremos lo siguiente. Empezaremos con el signo igual, luego pondremos la palabra reemplazar, abrimos paréntesis, hacemos referencia al texto original, que en este caso está posicionado en la celda. Es 7, como le indica la fórmula, luego va el número inicial, que en este caso se los decía al inicio, es la posición dentro del texto donde se iniciará el reemplazo. En este caso sería en la posición 1, que es la P, punto y coma, luego hacemos referencia al número de caracteres, que es la cantidad de caracteres que deseamos reemplazar. Como vamos a reemplazar toda la palabra, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Entonces, por esa razón, está indicado el número 5. Y por último, el punto y coma, y pondremos el texto nuevo, el cual será reemplazado por el texto original. Y presionamos Enter. Como podemos observar, el resultado es reemplazar la palabra Pedro por el nombre Juan. Y así sucesivamente, para el apellido y para la fecha o una serie de números. A continuación, haremos un ejercicio desde cero. O un ejercicio nuevo. Donde vamos a poner nuestro nombre o el nombre, un apellido y nuestra fecha de nacimiento. Ahorita procederé a poner un nombre cualquiera. Pongamos Paola. Apellido. López. Fecha de nacimiento lo vamos a poner sin guiones para que veamos el reemplazo de dicha fecha. Veintitrés del cero del nueve de mil novecientos noventa. Dejamos una columna de por medio para que podamos observar los datos reales y el resultado que se va a ejercer. Para ello, tenemos tres formas de realizarlo. Le damos igual. Escribimos la palabra reemplazar. Le damos tabulación. Hacemos referencia a la celda o al texto original, que en este caso va a ser el nombre Paola. Punto y coma. Porque es la versión que tengo de 2016 y me acepta punto y coma, pero puede ser una coma. El número inicial que va a inicializar en uno. Que es la P. Y contamos los espacios. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El número de caracteres es la cantidad de caracteres que se van a reemplazar. En este caso es el nombre o la palabra tiene cinco caracteres. Le ponemos cinco. Punto y coma. Y por último, entre comillas, vamos a poner la, el texto nuevo o el texto que queremos reemplazar por el texto original. Vamos a poner Soyla. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Como podemos observar, la palabra Paola, que está citada en E24, fue sustituida, dando como resultado el nombre Soyla. Ahora procederemos a la segunda forma de realizar, donde presionamos en nuestro teclado al Q. Y esta es una nueva opción que tiene Excel para un atajo rápido. Y podamos economizar un poco de tiempo, ¿verdad señores? Para los que llevamos prisa o queremos que eso todo sea algo rápido, ¿verdad? Entonces aquí ponemos al Q. Verificamos que aquí nos tira un foquito o un LED que nos indica que es la ventana de ayuda. Y ponemos reemplazar y nos damos cuenta que nos tira función de texto y nos va a reemplazar. Aquí en reemplazar nos tira un diálogo de argumentos de función. ¿Qué es un argumento? Un argumento prácticamente es cada sintaxis o cada campo obligatorio que Excel nos pide para poder sustituir o llevar a cabo la función. En este caso sería texto original, número inicial, número de caracteres y texto enero. Entonces, retomando el tema, vamos a poner el texto original. Vamos a hacer referencia a que es la casilla E25, como lo indica aquí en nuestra ventana. Le damos un clic o Enter. Luego hacemos referencia al número inicial. En este caso va a ser 1, que va a inicializar en la letra L. Y vamos a contar para poder saber cuál va a ser nuestro número de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso va a ser nuevamente 5. Y por último el texto original, que vamos a colocar un apellido... Se me viene a la mente Varías. Y le damos a Aceptar. Como resultado nos da que reemplazó el texto original, que era López, como resultado la palabra Varías. Y por último, vamos a anotar en una serie de números, que en este caso es una fecha, ya separada con guión, y darle una mejor visualización. Y vamos a irnos a la pestaña Fórmulas, donde dice Biblioteca de Funciones, en el ícono de texto. Y buscamos la función Reemplazar, que está ubicada, como lo estoy indicando con el cursor. Le damos un clic. El texto original sería la celda E26. El número inicial sería 1. El número de caracteres sería... Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería 8. Y por último, vamos a poner, entre comillas, el texto nuevo. Vamos a poner 23, de 0, del 9, de 1990. Y cerramos comillas. Y le damos a Aceptar o Entre. Y como verificamos, sí acepta los guiones. No necesariamente tienen que ser los caracteres idénticos a como los tenemos en el origen, sino podemos agregarle más o quitarle. Gracias por acompañarme en este video. Espero les haya sido útil. No olvides darnos like en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.